A la estupefacción y compasión se debe añadir la acción, las necesarias medidas de prevención y represión y la determinación total de erradicar la epidemia del fundamentalismo islamista. La guerra contra el fundamentalismo islamista no ha comenzado, es urgente declararla ahora. Francia es un país grande con medios para defenderse, pero como sus dirigentes son pequeños, ni saben ni quieren hacerlo. En cualquier otro país del mundo, un ministro con un balance tan lamentable como Bernard Kasenev, con 250 muertos en 18 meses, habría dimitido hace tiempo. Estas son palabras de la líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, tras el atentado de Niza. Bienvenidos a Fort Apache.